Están cortando o cayendo arriba que todavía no cortan, todos esos pedacitos que cayeron que todavía no cortan. En la otra pasada es que estaba pasando por allí para que en los más chiquitos lo quedaran. ¿Así no se corta el zacate? ¿Así no se corta? Pues corta como tú quieras, pero al final lo cortaba yo. El señor era un americano y me dijo, oye, no sabía que se había cortado. Pues hay varias maneras como lo cortes. Si quieres cortarlo así no cortes. Como hay mucha gente a veces pesca en la máquina y ahí están para atrás y para un lado y para el otro. Y necesitas agarrar derecho. Si vas por aquí ves y la máquina va a entrar, va a sacarte para acá, va cayendo arriba que todavía no cortas. Y da la vuelta y el que cayó arriba que no estaba cortado, pues lo vuelve a cortar otra vez. Y si lo agarras para el otro lado, lo va aventando para el lío de la cerca y da la vuelta. Y ese que vas cortando ahora, está cayendo arriba que el que había cortado. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?